Y ahora, comprese la música ecuatoriana, para que lo valga y lo goce, Ecuador y el mundo entero, ¡Celentos! Desde muy lejos, desde muy lejos vengo, para cantarte con todo mi amor, porque no puedo vivir sin tus besos, desde muy lejos vengo por tu amor. Y mira como lo gozan los presidentes de San Pedro y San Pablo, allá en Machalilla, Puerto López, Los Bajos, Montecristi y Jaramillo, ¡Celentos! Desde muy lejos, desde muy lejos vengo, para cantarte con todo mi amor, aunque sea tarde, tal vez medio tarde, si no es delito, vámonos aquí. ¡Celentos! ¡Agua Santa! ¡La que te encanta! ¡Y aquí tan bien bonita! ¡Ey! 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 ¡Agua Santa! Así habrá sido mi suerte, de quererte con vos, así habrá sido mi suerte, de quererte con vos, teniendo tantos cariños, que me amaban más que vos, teniendo tantos cariños, que me amaban más que vos. Cuando estuve yo en la casa, tú no me llegaste a ver, y ahora que otra me has sacado, dueña, te quieres hacer. Vete ya mujer ingrata, que otro amor ya me encontré, vete ya mujer ingrata, que otro amor ya me encontré. ¡Compadre Luis Alfonso! ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! ¡Ey! 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 ¡Agua Santa! ¡Uf! 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 ¡Oye mamá! ¡Tarás cuidándome los cuides! ¡Uf! 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 ¡ Cuando muera no quiero que llore Cuando muera no quiero que llore Toquen y bailen alegres canciones Toquen y bailen alegres canciones En una fiesta de fuertes y flores Sirvan el vino y demuestren amores Y cuando parta de este mundo Siempre visiten en mi sepulcro Cuando muera que suelten las aves Cuando muera que suelten las aves Y que en sus alas eleven mi alma Y que en sus alas eleven mi alma Y cuando pasen la iglesia del pueblo Que repiquen por mi la escampada Agua Santa La que te encanta Soy solterito divorciado Siempre vivo enamorado Soy solterito divorciado Siempre vivo enamorado Vivo barranda y aventura Siempre bailo en todos lados Vivo barranda y aventura Siempre bailo en todos lados Todo el día de la gozo Todo el día me la gozo Yo me siento liberado Hoy ya puedo descansar De la vida de casao Para mi suegra y cuñao Yo era un hombre desgraciado Día a día me humillaban Me tenían maltratado Para mi suegra y cuñao Yo era un hombre desgraciado Día a día me humillaban Me tenían maltratado Agua Santa Con la que te encanta Hey, 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 hey Agua Santa La que te encanta Este pasito se baila así A todo el mundo saldando bien En este ritmo muy sabroso Pa' que lo baile con sabor Vámonos todos a bailar Aquí se viene, nos voy a gozar Zapaterito, que caray Con tu pareja hasta el final Costa, sierra y oriente Y la región insular Compadre Luis Alfonso Siga bailando, siga bailando Este pasito es para ti Pa' que lo gozas con mucho humor Siguiendo todos al compás Sigan bailando sin parar Que chumadito ya estoy Dando la vuelta sin parar Bailando de gancho, que caray Con Agua Santa hasta el final Pa' que lo baile Y el pobre perro Hey, 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 hey Agua Santa La que te encanta Este pasito se baila así A todo el mundo saldando bien En este ritmo muy sabroso Pa' que lo baile con sabor Vámonos todos a bailar Aquí se viene, nos voy a gozar Zapaterito, que caray Con tu pareja hasta el final Agua Santa La que te encanta Este pasito es para ti Pa' que lo gozas con mucho humor Siguiendo todos al compás Sigan bailando sin parar Que chumadito ya estoy Dando la vuelta sin parar Bailando de gancho, que caray Con Agua Santa hasta el final Hey, 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 hey Agua Santa La que te encanta Hay que sacar a la comadre Que la rumba ya empezó Y no me diga que no Que con otro ya salió Todo el mundo a la pista Haciendo fila es mejor Esta noche bailaremos Zapateando con amor Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Comenzamos a bailar Baila, baila, baila Mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila Mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila Mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila Mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Todos juntos nos haremos con traguitos pa' aguantar Cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Para toda mi gente de la Zoy, Cañama, Chimborazo Y todo mi Ecuador Todos juntos nos haremos con traguitos pa' aguantar Cansaditos nos iremos y mañana a trabajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiandera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera, vamos a mover toda la cadera